Las mujeres que reconocen su poder no le regalan su poder a nadie, ni se compran, ni se venden. Tampoco escuchan las voces exteriores que la debilitan. Las mujeres que reconocen su poder comparten su vida con hombres que veneran su sensibilidad y que aceptan sus heridas y que no te castigan por ello. Las mujeres que reconocen su poder aprendieron a sanar cada una de sus células. Son mujeres que no culpan ni condenan a nadie. Son mujeres que han aprendido a susurrar al oído bellos poemas y a gritar sus verdades al viento. Las mujeres que reconocen su poder comprendieron que el único camino posible es el camino del autoconocimiento. Son mujeres que se nutren desde dentro, que alimentan a sus almas y a sus corazones con las canciones de sus ancestras y que no temen a sus demonios internos. Son mujeres que aceptan su vulnerabilidad. Son mujeres que bailan desnudas a la luz de la luna. Son mujeres que saben que su valía no depende de la opinión de ningún hombre, ni de ninguna mujer. Son mujeres que no temen desnudas a la luz de la luz de la luz. Son mujeres que no temen la soledad. Son mujeres que miran a los ojos con ternura. Son mujeres cuyas manos sanan, cuidan y miman al otro. Son valientes y permiten que el dolor las atraviese. Son libres y saben que todo tiene un precio y que vale la pena, que todo vale la pena. Las mujeres que reconocen su poder no intimidan, incluyen, apoyan, alientan y nutren al que tienen enfrente. No por egoísmo ni por miedo a la soledad, sino porque se saben magas, creadoras, sustentadoras de vida y cumplen con su cometido. Cuando te encuentres con una mujer así, la reconocerás al instante y te reconocerás en ella. Sentirás su esencia y verás que tú eres como ella, que tú eres ella. Gracias. Gracias.